Bueno José, una valoración del partido, ¿cómo has visto el empate en alguna noche? Bueno, nos vamos nada contentos, sobre todo porque creo que no hemos estado a la altura en la primera parte de lo que requería el partido, la situación nuestra en general, la tabla con la secretaria, porque era una oportunidad para ampliar un poco el colchón con la zona de abajo, incluso poder acercarnos a la zona alta o medio alta y la verdad que somos conscientes que en la primera parte no debemos regalar quizás, si echa la presión, esos minutos porque al final se te pone un partido en contra con un resultado en contra ante un rival que además juega el otro fútbol muy bien, como hemos visto. Pierde de manera descarada tiempo, debería no jugar, a intentar que no se jugara lo menos posible de manera descarada, se lo permiten en parte los jueces y bueno, ante eso que aparecen, pues la impotencia, la frustración, las prisas, la precipitación y se te complican las cosas. Estamos contentos con la segunda parte porque es la línea que traíamos últimamente en las últimas jornadas y si somos nosotros y eso nos da, bueno, rescatar un punto, incluso con la sensación de poder haber conseguido también la victoria, aunque es verdad que ellos en alguna contra, sobre todo por errores nuestros, por esas prisas, pues sí han tenido ocasiones también claras a la contra, pero bueno, era también difícil ante un rival que paraba continuamente el juego, que simulaba lesiones constantemente, que me paraba el ritmo y bueno, nosotros somos equipos que intentamos tener mucha continuidad y mucha intensidad y eso nos ha complicado bastante, pero aún así lo hemos intentado hasta el final, bueno, y hemos tenido nuestras opciones de conseguir tres puntos. Lo positivo al final que bueno, que seguimos sumando, seguimos con un bloque amplio de partidos sin conocer la derrota y tendremos que seguir peleando para intentar pronto conseguir sumar de tres en tres. Según se han dado los resultados de la jornada, prácticamente todo el mundo empatado, no sé si por eso se le da un poquillo más mejor ese punto, o te vas con la sensación de que de haber ganado podría haber sido un zarpazo todavía mayor en la clasificación. A ver, eso al final y al cabo es un mal menor, nosotros miramos como un mal menor porque nosotros queríamos ganar y hemos salido a ganar y hasta el último momento, incluso con los cambios de modo hemos estado guiando por el partido, todos los cambios han sido ofensivos, hemos terminado creo que con Curro, con dos estemos en la misma banda, o sea, con Mario y Jacobo, hemos terminado con Curro en medio campo con Bello y Darío de media punta, o sea, todos los jugadores que no son nada defensivos en esa zona del campo, como son Bello y Darío, con Mayor, con Jacobo, con Jabilillo, quiere decir que nosotros íbamos por el partido por la victoria y que no nos conformábamos con el empate, pero bueno, al final se ha dado así, no hemos podido conseguir el segundo gol, y si ese empate al menos nos da seguir en una situación prácticamente que hace con una jornada más, menos, perdón, pues bueno, un mal menor y algo positivo que sí podemos destacar. Esperemos que sigamos sumando pronto de tres entregas lo que queremos para la semana que viene y esto lo que tenemos que aprender es que, bueno, que no podemos regalar nada al rival. Has dicho que la primera parte no te ha gustado, hablabas de que no habéis estado a la altura por las diferencias y circunstancias que han pasado. En el minuto 60 has hecho un doble cambio con Jacobo y Jabilillo, has quitado a Iriondo, has puesto a Caña lateral izquierdo y has puesto a Fraile lateral derecho. Y es verdad que el equipo a partir de ahí ha estado mejor, ha metido más centros en porbanda. ¿Crees que os habéis equivocado al pleno de Caña lateral derecho con Iriondo en lateral izquierdo? Con esa lesión de Marcelo que podía haber jugado mejor Fraile como ha jugado luego. No sé, como el cambio a mejorar el equipo. Eso nunca se me va a saber Luis, evidentemente si nos basamos en el resultado, pues según el resultado ha funcionado así mejor que antes. Está claro que sí, pero es que es verdad que antes no hemos estado como hemos estado en la segunda parte. Y es verdad que en la segunda parte hemos estado en el campo y hemos estado con otro chico inclusive hasta antes de los cambios el equipo era otro. Y hemos tenido llegadas de gol que no tan claras como hasta que hemos hecho los cambios. También porque ya entra gente fresca, gente que tiene menos minutos, con brillo y con energía renovada del banquillo, que evidentemente es para eso, para que dé un plus al equipo. Pero tanto Iriondo como Marc y Caña por la derecha, hasta esos cambios que creo que han sido minutos 60, aproximadamente esos 15 minutos también hemos estado en campo rival, hemos tenido centros al área, que ya demostraba la intencionalidad del equipo y que ya estábamos siendo nosotros. Que después ha habido un mayor cambio con la entrada de la gente de refresco. Para eso también se hacen los cambios, para que refresquen y den más brío a ese ataque porque ya estábamos realmente cerca del área rival, llevando balones cerca del área rival de manera controlada. Y lo que tenemos que darle es ese plus de gente con frescura. José, hablabas de la importancia del punto. También es importante sumar por primera vez su jornada sin perder, ¿no? La dinámica sigue siendo positiva. Sí, por eso también tenemos que destacar lo positivo, ¿no? Que seguimos con seis partidos. Invito un bloque de seis. Creo que somos de los últimos seis de los equipos que más puntos hemos conseguido. Y en esa mini liga, pues es verdad que, bueno, que somos equipos que estaríamos en la zona alta, pero bueno, eso no vale. Al final eso suma el cómputo general. Y sabemos que, bueno, que esta es la línea de la segunda parte que hemos estado hablando antes, que tenemos que seguir y que tenemos que llevar a Don Benito. Y quedarnos con eso, bueno, que somos equipos que cuando compite y vamos todos a una, y somos un bloque compacto y todos vamos con la idea en común a ponerla lisa, pues somos un equipo que somos muy difíciles de superar. La recuperación de un punto. La lectura más positiva, obviamente, pero personalmente, ¿algo más positivo que tú hayas sacado de la lectura del partido? Bueno, también podemos destacar que veníamos con tres bajas importantes para nosotros, de gente que estaba siendo muy, tenía continuidad en el equipo. Y que al final, respecto a lo que ha comentado Luis, también para nosotros, el puzzle de sacar a, o sea, de no tener a Marcelo y tener que buscar una opción ahí de garantía que nos dé lo que nos da Marcelo en esos momentos complicados, tiramos a veces de la opción de Marc, pero también es que perdemos también a Marc, que está en buena forma jugando por delante. Entonces un poco, que no sabes por dónde tapar el dicho que dice de la manta, que si me tiro de un lado, me desabrigo de otro. Y eso es lo que sentimos, al no tener también un lateral derecho de garantía en la plantilla como para suplir esa baja, que también, que ya lo he dicho varias veces, para nosotros Marcelo no es un simple lateral derecho, mucho más dentro del equipo por todo lo que transmite. Y a veces un comedero de cabeza para el cuerpo técnico es buscar soluciones que afecten lo menos posible al bloque en ese puesto de lateral derecho. De hecho, creo que llevamos casi toda temporada con diversos inventos o intentos de inventos a ver si algo nos cuaja. Es verdad que con Marc nos está cuajando bien, pero también es verdad que a Marc, cuando lo ponemos en esa posición, lo perdemos por delante, que también nos está dando muchas cosas.